Hola mis amigos y amigas que van a ver este video, sean todos y todas muy bienvenidos el día de ahora, verdad? Yo dije pues me voy a ir para mi cuartito, tengo el tocador que ordenar, no lo hice en la mañana porque estuvimos bastante ocupados con mi mami Entonces verdad, a eso voy ahorita y ustedes me van a acompañar a eso para no hacerles un video de solo hablar y hablar porque yo sé que pues los voy a aburrir Entonces verdad, y quieras o no, yo cuando llego a mi tocador agarro que sea desodorante, loción, entonces y ya no las pongo en el mismo puesto Cuando a veces ando ahí precisa, verdad? Por lo menos el día de ahora andaba así porque andaba preocupada porque tenía que ir a hacer masa Y pues por ciertos motivos pues ya no se había agarrado la tarde Así es de que pues bueno, en estos momentos les voy a mostrar Actualmente en estos momentos se encuentra así, así se encuentra ahorita Entonces a esto me van a acompañar a ordenarlo Bueno, encendí lo que es el arito de luz Pues para que se vea mejor Vale, ustedes pudieron ver, esto es basura más que todo Ahorita voy a colocar las cosas donde tienen que ir Que voy a ver como hago para que me estén viendo Más que todo diferente Va, así es de que pues lo voy a encerrar acá En frente, verdad? Para que ustedes ya me puedan ver un poquito mejor Y solo coloqué mis aritos Esto en otra parte Más que todo fíjense que no sé mover mucho las cosas Más que todo lo hago cuando pues Ando muy como precisa ¿Sabes cómo me refiero? Vale, pienso de que esto no se ve bien aquí Así es de que vamos a hacer algo Lo vamos a Doblar y a colocar por aquí Entonces aquí, vale Lo que es Vaya mía Lo que es lo de las lociones Yo lo coloco de esta forma Que amor, no va Vaya mía, te coloqué acá el celular Porque claramente tiene una imagen mucho mejor A la que tenía de ella, verdad? Entonces sí, sí me gusta, verdad? Porque se miraba todo Pero Pues Acá de frente pues es muy incómodo Pero entonces si yo dije pues Yo quiero una imagen bastante bonita Así es de que por eso mejor lo puse por acá Vaya mi gente Y casi esto Les puedo decir que esto era casi todo Solo voy a A limpiar lo que es Medio lo del Tocador Yo siempre me gusta tener estas playitas Por eso mismo Vaya miren, así solo pasa el trapo húmedo Porque Ustedes ven así Pero siempre agarra como polvito Es como que cuando Donde uno barra Eso es Y es que esto Miren ahí me pueden ver Atrás de mí Allá me veo en el otro espejo Por eso me gusta tomarme Tanto como fotos de acá Y fotos de aquí La mitad que me faltaba Miren lo que tengo acá Bastante fanático Que es esto Lo sigo conservando Son de mi cumpleaños Uy Uy Ah No sé No sé Cómo se pone Estaba Así Estaban así Estaban pegados En la pared Miren Que aquí se ve Al revés Van a decir 81 años No Son 18 añitos Lo que actualmente Cumplí Para de mí Y es que eres tú Miren que Yo esto lo voy a guardar Todavía Aquí si es 81 Miren gente Pero no tengo 81 Tengo así 18 años Tiene la chelita Y miren En esto A mí sí me gusta hacer así Me gusta como Guardar los recuerdos Láctima que ya no se pegan Miren Aunque aquí los tenía pegaditos yo Así es de que Por si ustedes no han visto mi piel Miren Los cumplí El 30 de junio Así es de que aquí están Yo los voy a seguir Porque es guardando Quiero ver como estaban en la pared Estaban así Así No vayan a hacer 81 años Piénsenle que la verdad es que Uno se siente bastante emocionado Pero a la vez triste De ver cómo pasa el tiempo De rápido La verdad es que el tiempo pasa Demasiado rápido Y no nos damos cuenta Ya cuando venimos a sentir Pues Los años han pasado Y uno dice ¿Y qué pasó? Uy Ya voy a botar el teléfono Tan rápido Pasó el tiempo No No Miren Aquí tengo mis lentes Para cuando Ay Para cuando voy a la playa Esto también fue un Un regalo De un amigo Sí Vaya miren Para cuando yo voy a la playa Aquí ya los tengo listos Para ir Vámonos para la playa Vamos a la playa Vaya miren Aquí están Yo estos los tengo acá Ya van a ver Les voy a mostrar Vaya miren Justo ahí los tengo yo Los tengo con esto Que esto andaba haciendo Miren Miren Se ve que no tiene Tierra Pero miren Está polvoso De igual manera De estos lados Aquí De todo esto Así me gusta Lo que es limpiar Porque lo que es Lo sucio No se ve Pero miren Aquí está Ya se ve La chelita Bonita Miren Eso ocupo Para mis fotos Ah Este es el aro Por eso molesta Pero miren Así Así tomo mis fotos Yo más que todo acá No puedo Dejarte Vaya No sé Bien Si se ve bien Oh El aro No se ve bien Pero vamos a ver Si lo apagamos No se lo apago No se va a ver bien Solo medio Les va a molestar Un poquito Salgo Usted No le miren Ustedes no La miren Miren Ya voy a quebrar Mi gran loción Este igual Es un regalo Es un regalito Que miren No me gusta Lo que es Ni gastarla Miren Gente Que aquí Ni me están viendo Aquí sí Aquí sí Aquí sí Igual Igual Estos son otros Regalitos Verdad Estos Son otros Regalitos Así es de que Esta sí Yo la compré Vaya mi gente Yo les voy a mostrar Vaya Así quedan Miren Luego Luego que yo las tengo Ordenaditas Esta crema Creo que va Por acá Creo que va Esta crema Sí Allá no me convence Aquí va el desodorante Mi crema Para el pelo Para el cuerpo Y esta también Es para el cuerpo Vale Ahí está Uy Esto no se ve bien A ver A ver A ver Vale Sí Sí se ve bonito Y miren Ahorita sí Ya Les voy a mostrar Un antes Y un después Para que ustedes Me den Sus Opiniones Yo aquí Acepto Opiniones De todos Porque parece Está Lo de comentar Para que den Sus Opiniones Vale Aquí está El después Limpio Y ordenado Y se ve Precioso Miren La verdad Es que se ve Re bonito Miren Aquí está Lo que es la tele Que por el momento Está ahí Porque no hay Donde ponerlo Todavía Verdad Hay que comprar Unos voladitos Así de que Aquí está Mi arito de luz Que no es mío Yo me lo robé Así es de que Así es de que Pues Hasta acá Vamos a dejar Este video Esperándoles Que les haya gustado Y si les gustó Pues Déjenme su like Y al que no está Suscrito Lo invito a que se suscriba Y muchísimas bendiciones Para todos Bendiciones Adiós Adiós